Nosotros nos dimos cuenta por medio de la educación, cuando nosotros decidimos tomar la maestría que se llamaba Quantum Leap de la Escuela de Educación de Finanzas Personales y de Inversión, Peak Potentials, de T. Harbecker, el escritor de Los Secretos de una Mente Millonaria. Al ir nosotros allá como estudiantes nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que todas las personas que exponían ya habían roto el código, cada uno de su forma, conociendo cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Ahí no había nadie que diera opiniones, ahí todos daban únicamente testimonios. Y el segundo es que las 600 personas que estaban compartiendo con nosotros tenían el mismo mindset de nosotros, que era, no puede ser que eso que llama la sociedad, los pasos que debería tener uno en la vida, yo no compro esa idea. Debe existir alguna forma diferente, debe existir algún shortcut para que no tenga que esperarme a los 65 años para empezar a tener vida. Tiene que existir alguna otra forma. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos dimos cuenta? Cuando vimos que personas que tienen dos manos, dos piernas y una cabeza lo habían logrado y que nosotros también teníamos dos piernas, dos manos y una cabeza, no había ninguna diferencia, podíamos hacerlo y que no éramos los únicos locos, que sí en Costa Rica éramos los únicos dos, pero nos dábamos cuenta de otras personas con otras nacionalidades que estaban en la misma búsqueda que nosotros, esa curiosidad que tenían. Entonces, al unir esas dos cosas, nosotros sabíamos que estábamos en el lugar indicado, a la hora indicada, siendo las personas indicadas y que lo otro que teníamos que hacer era simple y sencillamente esta información, ponerla en acción para crear la materialización.